En vista de que lo que está sucediendo en el país con el gobierno y la limpieza de maras, pues me ha llamado mucho la atención por invertir y quedarme aquí, a vivir y a ser parte del progreso del municipio y también del país. La Gran Aventura estará ubicada en un terreno topográficamente bello, dotará de piscinas, senderos, para caminatas, estamos hablando de tal vez un canopi y la atracción más grande que se planea hacer es una montaña rusa con una Chicago de alta dimensión. Yo creo que si nos unimos todos, salvadoreños en el exterior y salvadoreños locales, podemos hacer de El Salvador un país orgullo de Centroamérica. Un agradecimiento especial también para los miembros de Proeza. Agradezco y felicito al gobierno también por tener a estas entidades que le dan asesoramiento y le ayudan al inversionista extranjero a hacer realidad los sueños. Gracias a Presidente Ukele por su administración. En nombre de un ciudadano salvadoreño, pues me siento orgulloso de tener un presidente de primera clase y como todos los salvadoreños en el exterior nos sentimos respaldados y orgullosos de tener a un presidente de esta índole. Nosotros como Proeza haremos el trabajo interinstitucional con todas las instituciones del gobierno central y también estamos trabajando de la mano con el alcalde Tony Fuentes de aquí de Yorankín para darle todo el apoyo necesario para que el proyecto de este inversionista que viene desde Nueva York sea un éxito. Por supuesto esto lo hacemos atendiendo las encomendaciones que nos ha dado nuestro presidente Nayib Bukele para atender a todo inversionista que quiera venir a El Salvador y también a todos los inversionistas nacionales que quieran invertir en nuestro país. Principalmente ahora que estamos teniendo un país libre de violencia, libre de extorsiones, porque el plan control territorial está dando un efecto positivo para inversionistas que quieren venir a El Salvador porque se sienten con la confianza plena de que nuestro presidente está haciendo un trabajo excepcional, erradicando la violencia y la delincuencia en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!